Amigos, bonito inicio de semana para todos, así termina la manada después de un día de paseo en el terrenito, no se quieren ni levantar, por lo general me estoy cambiando, ellos ya están aquí conmigo, pero hoy no, hoy siguen acostados, siguen dormidos, no quieren ni levantarse, terminan exhaustos como si hicieran mucho ejercicio. Bueno linda, si hizo demasiado ejercicio, corrió y corrió ayer, lo que les quiero mostrar antes de ponerme los zapatos es como quedaron mis pies, después de andar caminando descalzo y haciendo pruebas por los perritos para ver como, si se pican o no se pican, miren como quedaron mis pies, aquí están, esas son las consecuencias, aquí se me enterró algo, espérame Albert, déjame les muestro, aquí se me enterró algo, aquí también, y miren si se fijan aquí también, acá hay algo enterrado también que no me he podido quitar, esto no, este es algo enterrado que no me he podido sacar, no sé, no me duele, pero miren como quedaron mis pies y si me bañé, me acabo de bañar y me super tallé los pies, me imagino que el zacate te deja así los pies, pero esas son las consecuencias de caminar descalzo en el terreno, me imagino que a ellos también les pasa, déjame, vamos a ver el otro pie, este no lo he visto, no, es que no está tan fregado este, pero el otro si acabo mal, esto si, quien sabe que, como me voy a quitar esto, no lo sé, no lo sé, así no estaban mis pies y ya me super tallé, me imagino que se va a ir quitando poco a poco, pero pobrecitos de ellos, aunque ellos, Albert mira muéstranos, ellos tienen unas almohaditas aquí abajo, tienen almohaditas en los pies y eso hacen que amortigüen, hacen que amortigüen las cosas que pisan y no se les encajan tantas cosas, sin embargo a Benji ayer le quité como unos, no sé, como 10 cadillos, a ellas no, a ellas no se les pegan, pero como Benji tiene las patitas peludas, no sé, deberíamos de revisarte las patitas Mati, a ver cómo quedaron, no sé si se fijan sus patitas están bien, no tienen nada, como quiera siempre se las reviso y ellos, o si cojean o algo, por ejemplo ayer andaba cojeando Linda y pues fui y les revisé, sus patitas están perfectas, les digo que tienen este tipo de almohaditas que les ayude a absorber todo ese tipo de picaduras y espinas y todo eso, son increíbles, son increíbles los perritos, pero así me quedaron mis piecitos.